Señora consejera, ¿qué valoración hace la Junta de Castilla y León del desarrollo industrial de la provincia de Burgos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. No se preocupe, búsquelo. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues como usted sabe, el sector industrial en la provincia de Burgos es el que más peso tiene, tiene más peso que en Castilla y León y uno de los primeros de los que más peso tiene en el conjunto de España. Por lo tanto, la valoración de la industria de Burgos no puede ser más que positiva. Y la Junta de Castilla y León siempre hemos estado comprometidos con la industria de Burgos. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Pues me alegra oír que la Junta de Castilla y León siempre se va a comprometer con la provincia de Burgos y el desarrollo industrial. Porque quién lo diría, con lo que está lloviendo y con lo que está cayendo. Y me refiero a las últimas historias que están aconteciendo en la provincia de Burgos. Si bien empezamos por el norte, acabamos por el sur. En el norte ya hemos tenido hace poco sus ocurrencias del impuesto sobre Garoña, una zona deprimida como es la zona de Miranda de Ebro, el norte de La Gureva y Merindades, que ya hemos visto, que ya veremos a ver y le estamos esperando que esos 15 millones de euros, que no sé dónde van a sacar, porque ya han anunciado recursos de inconstitucionalidad, sean una realidad de una vez por todas. Burgos, ahí está el parque tecnológico, su joya de la corona, que desde luego no sé si es que un compromiso tiene, a no ser que es que nos quiera engañar, nos quiera mentir y nos quiera, digamos, disuadir de que una vez por todas Burgos pueda tener su parque tecnológico. Y mire, antes que se me olvide, a este Grupo Ciudadanos le pedimos en el mes de enero una comparecencia para hablar del parque tecnológico de Burgos. Creemos que es urgente, muy urgente. Yo creo que a todos los grupos parlamentarios se le hemos preguntado. Pero desde luego este procurador sabe, y usted lo sabe también, que estamos muy atentos al día a día. Y sabemos antes de nada que esos 6,5 millones de euros de presupuestos este año se van a perder. Como tantos otros en la provincia de Burgos. Usted sabe que ese parque tecnológico, que nació supuestamente en el 2007, ya va camino de no hacerse nunca. Después de todas sus historias, después de anunciar otra nueva, después de lo de Isolún Corbián, después de que hay una nueva adjudicación con Travis, luego resulta que no, luego que tampoco, y desde luego no se puede aguantar más. Pero es que, mire, está el puerco seco de Pancorbo, está el parque tecnológico, vamos, está el polígono industrial de Ircio, con dos millones y medio de metros cuadrados, que tampoco se hace el cargo de la Junta de Castellón para ese ramal ferroviario. Ramal ferroviario que sí se hizo en Aranda de Duero, y usted y yo se acuerdan perfectamente con aquel otro consejero que había entonces de fomento, que costó arrancar, pero al final se hizo. Pero es que estamos sin eje central, el tren directo ni se le espera, no solo por parte de la Junta, sino por parte del Gobierno. Desde luego la provincia de Burgos efectivamente es el potencial industrial de Castilla y León, y lo sabemos todos, tenemos casi ese 23,83% de ser la capital más industrial de toda España, incluso cuatro puntos por encima de Vitoria, de Elche, etcétera, etcétera. Pero desde luego la Junta de Castilla y León está haciendo muy poco. Y mire, una de dos, no nos engañe más a los burgaleses. Se lo digo desde el respeto. Aquí, en esta Cámara, últimamente hay poco respeto. Yo le tengo absolutamente todo. Lo que no se puede consentir es que se nos mienta y se nos engañe. No se puede consentir es que haya tanta apatía y tanta impotencia y tanta indolencia por parte de la Junta de Castilla y León. Señor Delgado, tiene que terminar. Y desde luego decirle también que las infraestructuras, usted sabe, bueno, tanta culpa han tenido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, la Autovía del Duero, el tren directo, el A-12, en fin, en tantas infraestructuras que necesitan el retraso del AVE y tanto y tanto. Señor Delgado, termine. Muchas gracias y espero que la Junta de Castilla y León, de una vez por todas, haga algo por la Plana Industrial de Burrus. Muchas gracias. Para un turno de contestación tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, yo le veo, le tengo mucho respeto, le veo muy pesimista, teniendo en cuenta que Burgos es de las provincias más industrializadas de España, como usted bien ha reconocido. Pero es que, mire, además de eso, nosotros hemos desarrollado en Burgos mucho suelo industrial. Ircio, el parque tecnológico en el que ya se han invertido, que le decía el otro día, 38 millones, Espinosa de los Monteros, Villanmanzo, Prado Luengo y hasta un polígono en su pueblo, hombre, le estamos financiando. O sea que esto, además, es que en el parque tecnológico de Burgos, le tengo que decir que ya se ha adjudicado el proyecto para la redacción de la finalización de las obras del parque tecnológico. Luego hemos dado otro pasito para que usted se vaya enterando. Y también le digo, de todos los planes que se han aprobado estratégicos de empresas para la innovación, casi un tercio de los aprobados son en la provincia de Burgos. Pero, además, es que casi no hay institución en Burgos que no haya recibido ayuda de la Junta. Estoy hablando de Centro de Transportes Aduana de Burgos, una subvención de 3,3 millones de euros. El ramal de Aranda, que usted lo ha reconocido, más de 4 millones de inversión nos ha costado. El plan Miranda, que estamos desembolsando un dinero. Y la colaboración con Garoña. Me da igual, impuesto o no. Hemos presentado un plan para colaborar en el entorno de Garoña. Pero es que no puedo dejar de decir que bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera se han impulsado infraestructuras vitales para Burgos, como son el Hospital de Burgos, el Palacio de Congresos, el Museo de la Evolución Humana, el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana. Todos los edificios de la Universidad de Burgos han sido financiados por la Junta de Castilla y León. Desde el Hospital de la Concepción, todas las facultades nuevas, el edificio de Imasdé, hasta la última cesión del Hospital Militar a la Universidad. El Hospital de Aranda, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, el Centro de Recepción de Visitantes de Atapuerca, las Casas del Parque. Mire, todo esto, que no es nada más que la relación de los más grandes, ha contribuido también a que Burgos, además de ser una ciudad muy industrial, se esté convirtiendo también en una ciudad de servicios, una ciudad turística, gracias, concretamente, a toda esta retaila de inversiones. Y solo le digo que he cogido las más grandes que se han hecho en la ciudad de Burgos. Inversiones industriales que apuntalan la industria de Burgos, inversiones e infraestructuras muy grandes que se han hecho en Burgos, para que Burgos sea también, no solamente una ciudad industrial de las mejores de España, sino también para que sea un lugar donde puedan disfrutar los turistas de todos esos bienes de interés cultural y, por supuesto, de las buenas infraestructuras que ha hecho el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.